Depresión. La depresión es algo horrible. Tuve más o menos 9 meses de depresión. De hecho les dije un poquito de lo que me pasó en el video de 13 Reasons Why y la verdad es que esto está un poquito muy de la verga. Mucha gente piensa que la depresión es un estado de ánimo y la verdad es que no lo es, sino que en realidad sí es una enfermedad. Hay varias cosas que te pueden pasar si estás en depresión, todos están de la verga. A la vez de que te está chingando el cerebro, también te está chingando tu cuerpo. Trastornos de sueño, que no duermes o duermes demasiado, no puedes dormir bien, porque cuando estaba en estos problemas, yo no podía dormir bien. O sea, no tenía mi ciclo de sueño bien establecido, sino que a veces dormía mucho, a veces no dormía. También problemas digestivos también porque, digo, si estás tirando en tu cama, no haces mucha actividad física, entonces tu sistema digestivo como que va más lento. Puede llegar a causar gastritis o intestino perezoso, o muchas otras enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo. Muy, muy culeras. En lo personal, no me afectó mucho, yo sigo yendo al baño de una manera normal, y cuando estaba en depresión, sí, o sea, a veces no iba al baño, a veces iba, a veces no, entonces sí es feo, muy, 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 muy feo. Dolores de cabeza. Imagínate que, aparte de sentirte del carajo, te está doliendo horrible el estómago porque no puedes ir al baño, y aparte tienes una jaqueca culerísima. Eso es uno de los peores problemas que tiene la depresión. Hay varios tipos de depresión. Hay muchos comunes, hay muchos no tanto, y hay otros que se pueden confundir. Los episodios de depresión. En sí, nadie sabe por qué pasa la depresión. Hay gente que tiene vidas muy buenas y que está deprimida, o gente que está pasando cosas horridas y siguen positivas. Entonces no se tiene como esa fórmula de por qué la depresión existe. Los episodios de depresión son descritos como tristeza profunda, sentimientos de suicidio, cambian el apetito, o sea, mucho apetito o poco apetito, cambian el sueño, mucho sueño o poco sueño. Y una fase que se llama fase maníaca o hipomaniaca. Maníaca tiene un nivel de fusividad enorme, nivel de hambre excesivo, y también tiene falta de sueño. E hipomaniaca es un poquito menos cabrón. De hecho se puede malentender como una persona estable, puede llegar a malentenderse a una fase hipomaniaca. El trastorno de depresión recurrente puede ser confundido mucho con depresión distinia porque tienes un cuadro de depresión, luego estabilidad, luego otro cuadro de depresión. Y estos pueden repetirse a lo largo de tu vida, además de tener más de dos o más de tres, lo cual es una enfermedad total. Y la distinia, lo que la diferencia de la otra, es que tienes depresión constante. Suena culero, pero así es. No es tan discapacitante como la depresión recurrente, pero sí te mantiene triste, cabizbajo durante mucho tiempo. Depresión bipolar. Hay de dos tipos, voy a decir primero el número dos. Un cuadro de depresión, luego un episodio de hipomanía, que se puede confundir con estabilidad, no lo es, y después caer otra vez en depresión. Eso es muy feo, no tanto como el tipo 1. La depresión de tipo 1, se los voy a describir así. Digamos que estabas bailando chido aquí en un edificio, en la azotea, por alguna razón, y de repente te desbalas y caes de jeta contra el pavimento. Eso es depresión bipolar tipo 1. Cuadros obsesivo-depresivos. Esto es feo. Empiezas a generar obsesiones hacia algo, aparte de estar en tu cuadro de depresión, tienes esas manías obsesivo-compulsivas, de hacer ciertos tipos de cosas, y de hecho el trastorno obsesivo-compulsivo puede ser una de las consecuencias de tener depresión después de mucho tiempo y salir. Eso se puede quedar, al igual que los malos hábitos de sueño. Cuadros obsesivo-psicóticos. Son... ¡Ah! Y eso ya es muy feo. Son pequeños episodios, pequeños lapsos, en los que tienes algún tipo de alucinación, alucinación auditiva o visual. Depresión atípica. Se describe como una depresión súper sensible. Lloras por cualquier cosita o te enojas por cualquier cosa. Es... A mí experimentas muchísimo apetito y sueño y ansiedad. Es un tipo de depresión que consume demasiado todo tu cuerpo y alma. O sea, sí, sí, es feo. Muy, muy feo. Depresión recurrente breve. La que pasa comúnmente en los jóvenes por cosas como romper con su novio de mucho tiempo o reprobar o de esas cosas que nos solemos preocupar cuando somos jóvenes que de hecho sí son importantes. Papás nunca menosprecien las cosas que hacen sus hijos. Por algo las hacen. Algunas veces sí son una irresponsabilidad total, pero algunas sí tienen una que otra razón válida para que existan. Y pueden llevar a depresiones leves o breves. Las cuales no pasan de dos semanas, pero hay otras que pueden voltar a episodios de depresión completos. Entonces, les recomiendo que no... no los menosprecien. Puedo decirles que es una etapa horrenda. De hecho, es difícil acudir a ayuda porque tú no quieres ayuda. Por alguna extraña razón, tu cerebro procesa que no quieres ayuda de nadie y te aíslas y tienes conductas antisociales y puede llegar a lastimarte bastante. Ahora, para los que tengan a una persona cercana o tuvieron a una persona cercana que tuvo depresión, por favor, no los dejen. Son personas que tienden a tener otro cuadro de depresión saliendo de otro. Téngales paciencia, denles cositas pequeñas. Sean buenos con ellos. Digo, acaban de salir de un lago de... El olor a mierda, rompe madres, cabrón. ¿No? Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido un poco informativo, aparte de los videos que por lo general hago. Puedes dejar un like, puedes suscribirte, no te cuesta nada. Compártelo, eso me ayudaría un chingo. Y también puedes compartirlo a esas personas a las que tú crees que les puede ayudar este pequeño video. Muchas gracias por su apoyo. Ya corta de jami.